Un disparo en la cabeza le cegó la vida a una mujer de unos 36 años de edad que fue atacada a las afueras de su casa en el fraccionamiento Valle de Puebla. La mujer identificada como Emma Ramiro Velázquez quedó tendida en la banqueta junto al cerco de su casa, ubicada sobre la calle Chiquihuite entre las calles Zarraceno y de los Mosaicos. Vecinos de la mujer indicaron que era poco conocida entre la calle y que vivía junto con sus dos hijos en ese domicilio, un hombre y una mujer. Un medio millar de jornaleros arribaron a Mexicali este lunes por la tarde como parte del recorrido de la caravana de trabajadores de San Quintín que buscan una solución al conflicto laboral y de explotación que inició desde el 17 de marzo. Al frente, cinco representantes de la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por una Justicia Social, tras de ellos cientos de jornaleros, niñas, niños y mujeres. Al cierre de la edición, los jornaleros se llenan en el centro cívico donde improvisaron una asamblea en la que no permitieron el acceso a reporteros ni fotógrafos. Los precios del combustible en Mexicali presentaron este martes una disminución, siendo la más grande que se ha presentado en lo que va del año. El precio de la gasolina Magna, que se vendía en $13.16, bajó un total de $0.92, quedando en $12.24 por litro, mientras que la gasolina Premium, que estaba en $14.06, disminuyó la cantidad de $0.91, quedando en $13.15 por litro. Esta reducción es la más grande que se ha tenido en lo que va del año, superando por mucho los $0.75 que disminuyó en la gasolina Magna y los $0.76 en Premium en enero de este año.